Ah, ah Solo en mi cuarto Mirando alrededor Veo como se mueven Las cosas del interior ¿Qué está pasando? Que no estoy entendiendo Siento que dentro de mi cuerpo Algo se está muriendo No No me sirve para disfrutar Tampoco para olvidar Camino Fueron pasados juntos Tío, 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 tío Estoy cansado, adormecido No encuentro alivio Ayúdame 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 Cariño Sobre el avión Cariño Tampoco alivio Sonido de fiesta Me nubla la razón Tratando sin voluntarios Recorre mi cuerpo Ha llegado un momento El momento nuevo ya llegó Bajo al revés está sonando ¿Qué pasó? Que no lo bailó Ten cuidado Ten cuidado, que te pueden agarrar del otro lado Ay, ten cuidado, ten cuidado Encuentro al niño